¡Ay, mamá! ¡En euros! ¡Ahí vienen las manantillas! ¡Ay, mamá! ¡Dale, atácalo! ¡Mátalo! ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Se va a asentar porque está desmayada! ¡Mira, ahí se va poniendo! ¿Se va a asentar por qué? ¡Me echaba por un lado! Cuando tú pares conmigo, yo he parido 5, tú todavía priezas. ¡Acá ya lo sientes! Yo no quiero parir, no quiero parir. ¡Hora pues, escuchárselo! Ay, mamá, ¿por qué pariste con un hijo tan de traseo? La leche que tú me diste todita me la ha sacado. Como no me la vendiste, yo también la regalaba. Ay, Jesucristo, rey. Tranquila, tranquila. Calla la boca, boquita de Santarrón. Si no quieres chupar tabaco, ven, chúpate mi botón. Calla, te burra, bocona, deja de estar reunando. Que el mundo te tengo puesto en la silla. Te ando buscando. A Capulco me fui, donde lo ven en bueno. Me encontré con un perico que andaba vendiendo frenos. Lo compré para su pico, porque así te queda bueno. Tienes los ojos azules como la orilla del mar. Tú tienes un grano en el culo que no te deja cagar. Y bebé le dijera tú, porque no sé que a todos los rastos. Qué bonito santo domingo por un quince de febrero. Ahora quiero que me digas, putilla y cabrona, ¿quién te la metió primero? Al pasar por tu ventana, apestaba perro muerto. Me asomé por tu ventana y tenías el perico abierto. Ya salió la niña honrada, la que tenían por doncella. A punto de la medianoche a contar las estrellas. Ya su madre lo sabía, pero era la vuelta de ella. Al pasar por el río Jordán, vi flores azulejas. No lloro porque te vas, ni tampoco porque me dejas. Algún día te acordarás de este corazón que dejas. Ya las tecas se cayeron, ya se están apolinando. Yo sé que tu gente no me quiere, porque de mí andan hablando. Que te busquen a otra y que me dejen de estar chingando. Día arriba cayó un pañuelo bordado de cera negra. No pierdo las esperanzas que tu madre será mi suegra. ¡Ja, ja, 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 ja. Gracias, galera. Quisiera ser un sapo y brincar en pinganilla y meterme entre tus piernas y agarrarte la semilla a ver si la tienes grande o la tienes chiquitilla. Cuchillos, ¿por qué te doblas si tienes punta de acero? Así se doblan las punta de cuello cuando no cagan dinero. No darse. yo sentadita en mi cama no me salgo a zarandear no como las putas de barajillas que se salen a prender se lo cobramos la fiaun